¡Qué asco! ¿Te imaginas cómo yo voy a estar comiendo eso? Que va a tener tantos microbios ahí con chiquitos y con chiquitos. ¡Qué asco! ¡Vamos a ver qué asco! Oye, vamos, ¿y quién será? ¡Ay, no! ¡Ay, ya apagaste lo de la U! Sí, sí, ya apagué justo el día de hoy. ¡Ay, qué chévere! Oye, a mí me sobró, pero yo no les voy a devolver a mis papás. ¡No, de gana! Sí, ¿qué te pasa? Estás un poco rara. No, no me pasa nada. ¿Seguro? Sí. Vamos, vamos, a ver, a ver. ¡Hola, ñañita! ¡Saliste temprano! ¡Veme a ayudar! ¿Qué? ¿Ñañita? ¿Qué, la conoces? No, no, yo. Yo, la verdad, yo no la conozco. ¡Ay, entonces, ¿qué le pasa? Ayúdame a vender la comida. ¿Qué te pasa? Yo creo que me estás confundiendo, la verdad. Es más, la linda también. ¡Qué asco! ¿Te imaginas cómo yo voy a estar comiendo eso? Que va a tener tantos microbios ahí con chiquitos y con chiquitos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye, vamos, ¿y quién será? ¡Ay, no! ¿Por qué me hizo esto mi hermana? ¿Quién le hice yo? Oye, está maldito. Eso está mal de la cabeza. ¿Qué pensaré todavía regalarme? No, ya se me hacía. Como quiera para comprar. ¿Pero tú no conoces? No, yo no la conozco. Ay, vamos, vamos. ¿Y tú cuándo entras de clases, mi amor? No sé, porque quedaron en avisarme de la universidad y yo pues estoy esperando a que me digan algo. Y en cambio ya entré la otra semana. ¿La otra semana? Sí, ya nos vamos a ver. ¿Qué proyectos? Pero igual yo te voy a ir a ver después de... Si ves, por eso yo te quiero mucho, 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 mucho. Mira, ya hay sandías. ¿Cómo? ¿Vale? No, no, sandías, no. ¿Por qué no te gustan? Ya. Sí, sí, haz que acongar. Buenos días. ¿Qué es de la sandía? ¿No puede venderme una, por favor? Ah, buenos días. Claro. A un dolarito está. Siga nomás. Deme esta, por favor. ¿Tú también quieres una? No, no. ¿Segura? Sí. No, no, ten nomás y cojamos otra. Ñaña, otra vez tú. Sí, sí. ¿Él es tu novio? No me habías hablado de él. Mucho gusto, yo soy la hermana de Jan. ¿Ella es tu hermana? No, no, no es mi hermana. ¿Te estás avergonzando de tu hermana? No, no, ya vámonos. Sí, ya me quiero ir. Por eso no querías venir a comprar sandías. Ya me quiero ir. Yo te dije que no quería venir acá. No, pero ¿por qué? ¿Te estás avergonzando del trabajo de tu madre? No, me avergüenza. Simplemente no quería venir y ya. Tú no sabes lo que en realidad pasa. ¿Qué pasa? A ver, explícame. Es que si te vas a poner a favor de ella, mejor no. Ya me quiero ir. No, no me voy a poner a favor de ella. Solo quiero saber qué pasa. Parece que te avergüenzas del trabajo de tu hermana. Tú solo estudias. Tú no haces nada aparte. Supongo que ella te está ayudando a pagar la universidad. La verdad, la verdad, yo no quiero estar con una persona así. Si estuviera en esa situación, tú no serías mi novia, ¿verdad? ¿Sería diferente? No, no sería diferente. Porque si a tu hermana le tratas así, ¿cómo le vas a tratar a alguien que sea un desconocido? No te vayas. No, no, no tienes por qué pedirme una disculpa. De hecho, la que tiene que pedir tu disculpa soy yo por haberme portado así contigo, por ser tan grosera, por hacerte de menos, por rechazarte. En serio, perdóname. Pero no te avergüenza. No, no tengo por qué avergonzarme. Es de lo que vivimos. Y yo sé que nos tenemos la una a la otra. Y deberíamos ser un apoyo, más no una carga. Yo solo quería que entiendas que de esto está hasta para pagar para tus estudios. Sí, de ahora en adelante va a ser también para tus estudios. Mientras yo estudio, tú trabajas. Mientras yo trabajo, tú estudias. ¿Te parece? ¿Lo dices en serio? Sí. Todas tenemos la buena oportunidad. Gracias, hermanita. En serio. Si quieres, te enseño entonces cómo vamos a vender los vasitos y eso. Te juro que es bien bueno vender esto. Y como te digo, no de mi granada. Sí. Y te juro que si nuestros padres estuvieran aquí, estuviesen orgullosos tanto de ti. Y, bueno, de las dos no, por lo que tenemos este negocio. Sí, vendemos rápido todo lo que podamos y luego vamos a averiguar para que tú también ya te puedas matricular. Sí, sí, me parece. Entonces, sí. Una ayuda mía. Trabajo es trabajo. Desde vender sandías en la calle hasta tener un cargo de director. Son fuentes que te generan dinero y todo trabajo se toma con el mismo valor. No tienes por qué despreciar a alguien que está batallando por conseguir lo mismo que tú estás queriendo conseguir.